A flote, voy curando los lamentos A flote, sé que habla un sentimiento A flote, con mi brazo y te envuelvo Latidos y sonidos adquiridos con el tiempo A flote, voy curando los lamentos A flote, sé que habla un sentimiento A flote, con mi brazo y te envuelvo Latidos y sonidos adquiridos con el tiempo Voy llenando ceniceros, vuelvo empiezo desde cero Underground es un comienzo Doy todo lo que espero, mis promesas se cumplieron Hoy me encuentro donde quiero Lago y cauce en cada tema, represento Sabaneta, mi motivo, ando lento Siempre bien atento, un suspiro que me inspira Hoy mi lucha me motiva Hoy perduro, sueno duro, carburando entre los muros Mi mirar se pierde Con el humo hablo con mi mente Cuando de repente sale un tema como este Queriendo ya pisar tarimas De este a oeste, acompañado con mi gente El abriego represento y sonamos Estilo calle regalamos En cada esquina nos parchamos Con bafle en mano donde sea improvisamos A flote el humero siempre está donde pisamos Renglones de cuadernos rellenamos La weak house que representa siempre aleta En lo que muestra el calamota siempre apesta Ya mi mente da un giro Hoy me hablan mis sentidos y aceleran mis latidos Soy dos gracias, sigo vivo, elegancia en mi sonido Underground, esto es lo mío Una nota que altera mis sentidos A flote disfrutando una vida de placeres Alcohol mujeres, si tú que crees Voy caminando, ya no espero nada Cambio, sé que music cura el llanto Solo extracto de cannabis que me inspira Es mi canto, el agua y caos En toda parte ya sonando Si señor, es el momento Al fin lo que prometí se está cumpliendo No hay curvas en mi camino Estaba escrito mi destino siempre firme Este es mi rap y nunca me importó un puesto Solo me importó hacer lo correcto en su momento Hoy recibo bendiciones, brindo por esas canciones Que ayudaron a fortalecer mi mente Este es mi rap Gracias a todos los momentos Quedarán plasmados para siempre, plasmados para siempre A flote, voy curando los lamentos A flote, sé que habla un sentimiento A flote, con mi brazo y te envuelvo Latidos y sonidos adquiridos con el tiempo A flote, voy curando los lamentos A flote, sé que habla un sentimiento A flote, con mi brazo y te envuelvo Latidos y sonidos adquiridos con el tiempo Gracias por ver el video.